Bueno, después de estos dos partidos, no hablábamos de lo que ha pasado. Mañana llega la hora de, se puede decir de la verdad ya, de dar otra imagen, de conseguir la victoria, de demostrar que ese Fernando está aquí. Sí, hombre, está claro. Al final es un partido importante. Es cierto que estamos en la tercera jornada, pero venimos de dos derrotas. La primera en nuestro estadio ante el Villarreal B y el otro día ante un filial como el Madrid. Y mañana recibe un equipo, creo que en estas dos jornadas ha competido muy bien y con muchísimas ganas, sobre todo de poder brindarle un triunfo a la afición, que la afición disfrute y sobre todo de recuperar esa autoestima en nosotros mismos. Cuando hay dos partidos tan cercanos, es un clásico en el fútbol, ¿no? Que se dice que para lo bueno, para lo malo. Cuando vienes de dos palos muy fuertes, quieres volver otra vez a jugar cuanto antes para resarcirse. Yo he visto a los chicos muy metidos, muy enchufados, muy motivados, con muchísimas ganas. Y bueno, seguro que con el apoyo de la gente, que también nos ayudó muchísimo el día del Villarreal B, cuando el partido se puso tan cuesta arriba, seguro que al final lo conseguiremos. Nacho, el problema se ve dónde está, ¿no? Atrás, pero yo decía que ya sería el colectivo, ¿no? Es difícil, no es difícil. Al final es muy complicado jugar un 98% del tiempo que llevamos compitiendo por detrás del marcador. Al final eso también te condiciona muchísimo. Tienes que dejar muchos más espacios, te enfrentas a dos filiales que en el tema de transiciones y por el perfil de jugadores que tienen dominan muy bien ese tipo de situaciones. Y es cierto que no hemos sido sólidos ni competitivos en ese sentido en muchas fases del juego. Pero no es un tema, solo problema de la línea defensiva de cuatro o cuando hemos jugado con cinco. En ese sentido es de desajustes a nivel general del equipo que como cuerpo técnico tenemos que corregirlo independientemente de que también es cierto que se han dado una serie de condicionantes que nos han permitido tener esa tranquilidad de estar con el marcador a favor o estar con el marcador igualado. Es muy complicado en el minuto dos de cada partido ponerte por detrás en el marcador, incluso el día del Villarreal y perdiendo 0-2 en el minuto diez. Hay que competir en ese sentido mucho mejor, estar mucho más concentrado en situaciones del juego que te permitan luego tener opciones de desarrollar tu plan de partido desde el inicio. Bueno, como no puede ser de otra manera en una previa, ¿cómo es el Linares que nos viene el viernes? Bien, creo que ahora mismo nos tenemos que centrar en nosotros y en recuperar nuestra identidad que ahora mismo en estos dos partidos, el día del Villarreal creo que sí por momentos lo tuvimos, también tuvimos que hacer muchas variantes, eso nos permitió estar también metidos en el partido, pero el otro día es cierto que a partir del 2-0 el equipo no tuvo opciones o no se le había con opciones de poder remontar ese partido y todo pasa por recuperar nuestra identidad. Es cierto que sabiendo lo que el rival te puede hacer, que creo que es un rival que compite muy bien, que también en tema de estrategia con sus dos centrales, con Josemi, con Lolo, Marc Castell, Echani, tiene perfiles de jugadores sobre todo que en esas situaciones son muy peligrosos, hacen muchas cosas bien, aparte tienen futbolistas dinámicos como Rodri, Frank Carnicer, es un buen equipo de la categoría que creo que en los dos partidos que ha jugado tanto en Andorra tuvo opciones de sacar algo positivo hasta el final y luego además que es un equipo que cree, que cree en lo que hace y que sobre todo está con una intensidad durante los 90 minutos muy alta que les permite no irse nunca del partido. Eso es divertido, creo, ahora que ponen más a casa que ellos, yo creo, ¿no? Sí, tenemos la fortuna o la suerte de jugar en casa con nuestra gente y que nos va a apoyar, seguro, al final seguro que la gente está fastidiada porque tienen un sentido de pertenencia al club, a nadie le gusta perder dos partidos, pero sabemos y nos lo han demostrado en el día del Villarreal. Ahora mismo ojalá podamos cambiar, tenemos que hacer todo lo necesario para intentar cambiar esa dinámica y sobre todo que el aficionado se sienta contento con lo que ve, identificado con lo que el equipo le transmite. Hablando de cambiar, hubo cambios en el once de un partido a otro, ahora no sabemos qué esperar, ¿no?, para este partido. Bueno, no lo saben los jugadores, al final trabajas durante toda la semana en base a lo que quieres, a tu plan de partido, pero siempre me gusta que el jugador esté activo hasta el final y son los primeros que siempre saben en la alineación, siempre tienes ese equipo en la cabeza, a pesar de las pocas dudas que puedas tener hasta el partido de mañana de las nueve de la noche, pero sí tienes muy claro por dónde puede ir el equipo inicial. Puede ser el momento a lo mejor de jugadores más físicos, Omar Carbó, mayor presencia física. Bueno, al final también tenemos que ver de dónde venimos y todo es un proceso y hay que tener un equilibrio. Nos encontramos con un equipo que empezó en un proceso de construcción. La última semana, antes de competir contra el Villarreal B, vinieron varios jugadores nuevos, Agüero casi era un recién incorporado, Alfa ha llegado dos días antes, el mismo Martí, Bicho también ha sido un futbolista que llegó tarde en la pretemporada y, bueno, y los casos también de, me hablas a nivel individual, de Omar Carbó. Al final, Omar es un futbolista que conozco perfectamente, es el rendimiento que puede dar, pero es un chico que ha pasado por COVID y que ha tenido una pretemporada también atípica. Cada día se encuentra mejor, bueno, puede ser un chico que mañana pueda tener opciones también de participar y de jugar. Dos en una, porque no es muy cortita, ¿están todos disponibles para...? Sí, sí. En ese sentido, nos están respetando, es que se ha hecho también un trabajo bueno desde la preparación física y tenemos a todos los chicos disponibles. Un pequeño percance con Bego, pero creo que llegará también al partido. Y la otra, dices que es un equipo un poco todavía en construcción, por lo que comentas. ¿Cuánto crees que puede tardar en verse el San Fernando que Nacho Castro quiere? Bueno, ojalá. La idea era que se viera cuanto antes posible, pero sí es cierto que esa identidad en estos dos partidos pocas veces la hemos conseguido tener. En ciertos momentos del día del Villarreal y creo que el día del Madrid B, estando mal como estuvimos en la primera parte, antes del 2-0, tienes tres opciones claras de gol. Una de Doppi, otro remate de Ayala que pasa rozando el palo, otro remate de Juan. Pero bueno, nos falta, nos falta esa continuidad en el juego y sobre todo nos falta ser un equipo que en esa fase defensiva sea mucho más agresivo a la hora de ganar esos duelos. Nos están penalizando diversas acciones que luego te cuesta muchísimo. Al final, ponerte en el marcador al minuto 2-0-1 es muy difícil. Y cuando vienes de una derrota y que te pase eso así, pues eso es lo que hay que merechir. Al final yo creo que hay que ser positivo en la vida, saber afrontar las situaciones y saber que estamos haciendo lo que más nos apasiona, lo que más nos gusta y es lo que les pido a los chicos, que mañana sean valientes y seguro que al final harán un buen partido.